Que traza mis carnales, oigan ahora les traigo unos casos que son pues variados, no en este primero podemos observar como pues un cabrón, un cabulaje quiere meter a este comercio, a este local en donde pues hay un montón de cosas para poder laborar común y corriente día a día Y estos asquerosos, pues así como pinches ratas sin huesos, se inmiscuyen entre las rendijas, entre cualquier hoyo que puedan encontrar Lo bueno es que ya dentro del local pues también hay unas cámaras que nos permiten observar como casi ni sin levantar la cortina de metal Presta wey, se hace bien chiquito su cuerpecito así con sus huesos cartilaginosos como si fuera raton suelo y se mete cabrón, ahora si que pinche fantasma Yo se que la oscuridad, que las penumbras pues no nos van a permitir observar con toda claridad su rostro de roedor Pero pues así si guacha, si alcanzas a ver de reojo su perfil y lo reconoces pues ya sabes que me puedes enviar pues un mensajito para pasárselo a los valedores que me enviaron este video Pues que ahora si que les dieron vajilla con algunos de sus instrumentos valiosos para su quehacer profesional Iba y venia, iba y venia chihuahuas me voy a meter a este local a ver que encuentro valioso Pero pues el wey no conoce absolutamente nada, bien por su nariz pudo haber pasado un instrumento que costara miles de pesos Pero el pinche descerebrado inculto pues que vas a ver Pero nomas mira como le brillan los ojos al roedor este con las luces, a ver si lo guachas carnal Y pues este desdichado por la misma grieta por la que entro y no me refiero a su mamá Sino a la grieta de este local pues por esa misma se salio y vamonos cabron Se jullo con sus pertenencias con lo que podia cargar wey pues tampoco no fue mucho Este valedor que me dice oye mi carnal fíjate como se llevan mis espejos de mi carro Se pasaron de lanza wey Pero lo que mas me emperro no fue la rapidez con lo que se lo llevo Sino que al dia siguiente bien tempranito la policia ya estaba ahi Pero para llevarse mi carro cabron Ya jalaron a la grúa jalaron a todos Y no estuvieron buenos para cuando se llevaron mis cosas Pues tu tambien la cagas mi carnal En vez de que lo metes a una pensión o lo estacionas en la banqueta Ahora si que es el karma valedor Y aqui como todos los dias en la ciudad de mexico La gente va y viene por una calle muy transitada Cuando aparece en camara este valedor Con su saquito bien planchadito Su camisa Su coca a un ladito Pero no se percata No supo cuando Nada mas olió Pues ahora si que el hedor a rata de alcantarilla Y que se echa a correr porque ya lo venian a atorar A donde me voy a donde me voy Pues a este portal En donde veo que entra y sale un monton de gente Pero eso le vale madre ya la delincuencia A falta de seguridad A falta de una policia digna Que haga su chamba Y unos jueces que no nada mas los dejen entrar Y salir cuando quieran Pues que se lo chiflan a este carnal Ya la gente bien espantada Seguia entrando Pero no sabia que era lo que pasaba Y pues ya estos perros Ya sabes que a correr Muy valientotes Pero a huir Como toda su vida se la van a pasar Huyendo cabron Pues porque nada mas la gente decente Y honorable como tu Como yo Pues no No tenemos nada que temer Y este tambien es un modus operandi Que muy comunmente Ocurre en cualquier parte de Mexico Un automovil Asi como para no hacerle a la sospechosa Se estaciona de un lado De donde ya encontraron Y verificaron a su victima Y pues ahi andan lampareando Andan benadeando Que nadie los vea Y cuando ya según nadie los ve Como ratoncitos Bien escondidos Se hacen a un ladito Para empezar A destornillar A zafar Lo que puedan Cabron Eso si El pendejo que va atras Le dice Oye imbécil Y que tal si mejor Te pones de reversa Y pones el carro Hacia enfrente Por si alguien Nos viene a corretear Pues luego Luego nos huimos Asi derechito Y no nos estampamos Con la banqueta Pedazo de imbécil Y pues asi lo hicieron Mi carnal Pues poco a poco Ya cuando vieron Que estaba listo Que rompen el vidrio Y vamonos Se empina sobre el carro Pues ya tiene Bastante experiencia Y que cierra Y fuga Y esto es algo Que muy comúnmente Sucede Mi valedor Me han llegado Varios mensajes Ya sea por estafa Por fraude Un cheque sin fondo Siempre verifiquen Muy bien A quien le van a vender Su carro Y traten De que sea En un lugar Público Una plaza Porque estos valedores Querían vender el carro Y lo citan En una colonia Pues ahora si Que bien distante Bien La alejada De la civilización Y estos tracalas Aprovecharon Pues para robarles El carro Que según Iban a comprar Nada mas lo vieron Que llego Y vamos Luego luego A cobrarnos A lo chino A lo chino Cochino Porque asi nada mas Vieron que llego El carro Plateadito Y ves que se sacaron Se salieron De ahi Del carro rojo Y como si fuera Una presa Y los cazadores Ahi van A despojar A despojar A esa pobre familia De sus pertenencias De su dinero De todo el esfuerzo Que les costo Y pues velos Ya ni piden permiso Nada mas abren la puerta Y vamonos Pa adentro Chihuahuas Una vez Una vez que ya despojaron De todo lo que necesitaban Todo lo que querian Pues ahora si Que aqui Se rompio Una jerga Y cada quien Para su casa Y pues estos asquerosos Patrañosos Pues ahora si que Amenazando Al dueño Del automovil Vamonos A la riata Chihuahuas We Bueno al menos Al menos No les quitaron La unidad Porque eso es También muy Común Que suceda Robar Y llevarse La unidad Si todavía Te cierro bien La puerta No va a ser Que te roben We Chale Y pues ya Ahora si que De reversa Y vamonos Por donde llegue Pero ya Bien Tranquil Ya no